Hola familia, muy buenas, bienvenidos una vez más a este tu canal La Vuelta de Guille. Mira familia, en el vídeo de hoy les quiero mostrar cómo vamos a plantar y cómo vamos a cultivar unos hermosos calabacinos como los que recogemos aquí en La Vuelta de Guille. Os prometo que si os quedáis hasta el final del vídeo pueden tener estos hermosísimos calabacinos muy fácil en su casa. De acuerdo y si me acabas de ver ahora mismo puedes suscribirte aquí debajo en La Vuelta de Guille y puedes darle a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos y puedas cultivar tu propia hortaliza en tu casa. Propio huerto urbano, casero, familia. Gracias a todos y ¡comenzamos! Y gente, comenzamos. Mirad mis plantines de calabacinos. Es tan hermoso, ¿verdad? Vamos a hacer un trasplante primero y luego después del trasplante a continuación en el mismo vídeo les voy a enseñar su crecimiento. Mirad, tienen 22 días. Es tan hermosa, ¿verdad? Tan bonita. Son tres plantines de calabacines y que vamos a trasplantar en estos recipientes o estos baldes o estos cubos como ustedes queráis. Vamos a hacerlo aquí para que ustedes aprendan y puedan cultivarlos en su casa. Como siempre les digo, mi sustratito hecho por mí tiene humo de lombriz, tiene perlitas, tiene un poquito de estiércol y también tiene tierra común y un poquito de compost para que tampoco se nos quede tan 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 como más durito, sino que no se nos quede sueltito y con buenos nutrientes como siempre. Aquí tenemos unos tutores que también le vamos a poner, porque a mí me gusta ponerle el tutor una vez trasplantado, no cuando va creciendo, sino una vez trasplantado. Y en esto se los vamos a mostrar prontito aquí en nuestro canal, La Huertita de Guille, cómo tutorar y cómo y cómo podar y cuidar las plantitas estas de calabacinos. Están muy, muy bonitas. Mira familia, vamos a espesar aquí a este plantín, le vamos a quitar sus primeras hojitas que le han salido cuando la hemos germinado y a través, mira familia lo ves, a través de este corte que le hemos hecho en sus hojitas, vamos a trasplantar de ahí para abajo. Es decir, no importa que el tronco mide a 2 o 3 centímetros, entre más abajo la plantamos, más raíces y más producción nos va a dar nuestra maceta. Mira, mira mi gente, está súper súper bonita, súper hermosa. Llevo cultivando calabacines en casa como unos 3 años más o menos, el tiempo que llevo en La Huertita de Guille. Todos mis cultivos, mira cómo están las raíces, hermosas, están blanquitas, eso significa que no están así de blanquitas, que están muy sanas, tienen buenos nutrientes y se ha germinado muy, muy bien. En otros vídeos también les enseñaré cómo se germinan las plantitas de calabacines, las semillas exactamente. Familia, les digo que este vídeo, si lo ven hasta el final, no tiene desperdicio. Una vez trasplantado, vamos a prensar bien para que se queden bien sujetitas en nuestra maceta. Y mirad qué hermosa, vamos a sacudirla un poquito ya que están muy bonitas. Seguimos con la siguiente familia. Como les digo, mirad, mirad qué bonitas están. Volvemos a repetirlos para que todos ustedes puedan verlos. Ponemos en la maceta las mismas hojitas que le hemos quitado, también las podemos utilizar como orgánicos. Y ya tenemos hecho el hueco ya más o menos del trasplante, porque al echar la tierrita, quiero que se nos meta hasta donde hemos quitado esas hojitas. Es decir, vamos a enterrarla hasta las hojitas, la parte esa exactamente donde hemos quitado las hojitas, de ahí para abajo, para que nos sacan raíces a través de ese corte. Y quedan muy, muy, muy bien, lo digo. Y dan mucha producción y funcionan. No es lo mismo trasplantarla directamente de las hojas para abajo. Para mí no es lo mismo. Yo creo que dan más funcionamiento sembrando la silla de esta manera. Mirad familia, ya una vez ya trasplantado, le vamos a poner el tutor. Mucha gente pone el tutor más adelante, una vez crecida, pero yo lo pongo ya para no dañarle sus raíces una vez ya crecida. Mirad familia, ya tenemos un tutor puesto y le vamos a poner tutor a la otra. Mirad así despacito, sin forzar mucho para no dañar sus semillas. Lo vamos a arrimar más posible al tronco de nuestro plantín. Y bueno, siempre como les digo, después de una siembra o un buen trasplante, como les digo, un buen riego. Ahora mismo necesita ser bien regada para que todos los nutrientes que tienen nuestro sustrato que le acabamos de poner, le lleguen directamente ya a sus propias raíces. Le vamos a hallar un buen riego, pero quiero que quede espectacular para que nuestro vídeo a ustedes también les encante y les guste y les motive un poquito para cultivar en su casita, familia. Mirad mis niñas, ya están preciosas, ¿verdad? Parece que es otra cosita, desde el plantín, desde las macetas de donde las germinemos. Ahora, parece que ya están ya como respirando, están más bonitas, familia. Parece que poco a poco vamos a hacerlas crecer con la magia de este vídeo. Ustedes lo van a ver, un proceso que ha pasado más o menos unos 50 días. Mirad, familia, día 30, después de la que las hemos germinado. Han pasado exactamente unos 12 días después de haberlas sembrado aquí en la maceta y mirad, hermosas, están preciosas. Yo les digo que de esta manera, en mi cultivo en casa, funcionan muy bien. Y mirad, ya están floreando, ya van a sacar sus propias flores y están creciendo. Yo las veo bonitas. Vale, vamos a ponerlas en el sol unas 6 horas como mínimo. Pero se necesita unas 6 o 7, 8 horas directo al día. Tampoco es una exageración y funciona. Yo las mismo las tengo cultivadas en el día de hoy. Y gente, ¿hoy es? ¿Qué día es hoy? Hoy es 11 de octubre. Y mirad cómo van mis niñas, familia. Están preciosas. La verdad que están muy, muy hermosas. Yo les digo que es muy fácil cultivarlas. Y los riegos, los riegos podemos regarlas cada 2, 3 días más o menos. Depende del solito que tenemos. Ahora mismo tenemos aquí en Canarias unos 28, 29 grados. Pues las estoy regando cada 2, 3 días. Su tratito que tengo está muy, muy, muy sabroso, la verdad. Mirad, familia. 40 días después. 40 días después, las plantitas quedan así. Están jugosas, están preciosas. Están como diciendo, denme fruto ya que quiero probarlo. Pero tened paciencia, familia. Mirad, están muy, muy, muy bonitas. Están sacando ya sus flores machos y sus flores hembras. Esta es macho. ¿Lo ven, familia? Y las hembras es lo que es como el calabacín. Y su puntita es su flor hembra. Tienen que polinizarse entre ellas. A veces vienen abejas, a veces lo tenemos que hacer a mano. Y prontito les voy a enseñar cómo se polinizan los calabacinos. Aquí en mi canal, vídeos completos. A mano, porque donde yo vivo exactamente, no hay abejas. Y mirad cómo van creciendo. Les digo que se queden hasta el final del vídeo, porque van a quedarse asombrados. Mira, 45 días después. 45 días después, ya me ha dado calabacinos. Mirad, mi gente. Mirad cómo ya va ya. Aquí tenemos un calabacín ya, que está ya polinizado. Aquí tenemos otro. Les quiero enseñar también cómo se poda, porque no todos los calabacinos que dan en maceta van a crecer. Entonces, hay que mirar aquí. Si están en el mismo nudo, habría que quitar el mismo que está en el otro nudo. Hay que dejarlo escalonado, unos encima de otros. Mirad qué bonita está. Hermosa. Aquí tenemos más. Y aquí tenemos unos cuantitos más. Mirad, esta es hembra. También, ¿vieron las flores? Pronto, en próximos vídeos, les voy a enseñar cómo es. Aquí la tenemos. Ya está lista. Ya la he polinizado a mano hoy, en el día de hoy. Y ya prontito, empezamos a recoger calabacines. Yo les digo que a día 50, a día 50 ya ha comido un calabacín de cada maceta. Y seguimos recogiendo, recogiendo. Bueno, cada día la huertita de Guille tiene más contenido para ustedes. Pronto les vamos a enseñar zanahorias, tomates, calabazas, etc. Familias. Bueno, ya yo les había dicho que este vídeo no tenía nada de desperdicio. Mirad qué preciosas están. Y están en pocos espacios, en pocos espacios reducidos y en balde. Siempre reciclándolo en casa. Mirad. Esto es increíble. Cada día la huertita de Guille crece más. Gracias a ustedes, a esos suscriptores que me escriben, que me dan like, que me visitan. Eso para mí es muy importante, que me escriban. Así sé que han visto el vídeo y que les ha gustado o no. Pueden dejar sus críticas malas, buenas. Para eso está este canal. Para recibir sus críticas. Mirad. Incluso pueden ayudarme a cultivar diferente o mejor. Ves, en todos estos ya he recogido calabacinos. Han pasado ya unos varios días. Madre, que les enseñé. Y mirad. Ya he recogido calabacinos. En este recogido. Este es el segundo que sale en esta. Ves, ahí tiene el corte. En la otra he recogido dos. Y siguen dando. Hay que saberlo. Llevar bien. Y algunos gusanitos que tiene. Alguna plaga en mosca blanca. O algún cochinilla que me suele salir. Pero todo eso lo controlo yo. Y en mi canal tengo soluciones. Para poderlas controlar. Muy, muy bien. Y nos lleguen las plantitas al final de su vida. Porque estas plantitas tienen una vida. Una vida sola. Como la calabaza, calabacín, sandías. Todas tienen una vida. Y acaban. Entonces hay que aprovechar la vida para sacarle todos sus alimentos. Mirad. Vamos a recoger un calabacín. Y quiero que ustedes lo vean. Está increíble, la verdad. Mirad cómo baja eso. Solito. Hermoso. Familia. Les digo que ustedes pueden tener esta belleza en casa. Muy fácil de hacer y de cultivar. El calabacín es un cultivo muy fácil. Y encima a cero coste. ¿Qué gastamos? Un poquito de agua. El sustrato podemos hacernos nosotros. Y el reciclaje de las macetas, pues gratis. Mira familia. Casi, casi del tamaño de una mano. Y pesa. Pesa bastante. Familia. Les invito una vez más a mi canal. Suscríbete y dale a la campanita. No te pierdas nada más. Y pronto. Ya en dos días. Cada dos días. Estamos poniendo videos nuevos. Para que tú puedas cultivar tus alimentos orgánicos en casa. De una manera diferente. Gracias a todos por haberse quedado hasta el final del video. Y saludos desde una de las ocho. Islas Canarias. La isla de Lanzarote. Muy amable. Gracias.